Poco tiempo nos duró la alegría de saber que habría consulta por la minería, porque al igual que lo ocurrido en el Perú, otro derrame aparecía en el menú. La receta perfecta para la destrucción, erosión regresiva natural y un socavón. Los responsables se esconden detrás del patrón, y contentos llegan hoy para su reunión. Los mercados son su mayor preocupación. Pero las comunidades no deberían sufrir. Los animales y la vegetación en peligro de morir. El agua, la vida, termina contaminada. Parece la condición para que esté desarrollada. Hoy vinieron a hablar de duplicar la explotación. Miren, esto es un mínimo de su contaminación. A ustedes, nadie los toca. No son la salvación, eso es pura boca. Nosotros no comemos ese cuento. Y a pesar de estar en tan lujoso evento, nosotros somos su verdadera fuente de sustento. Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del planeta. Ya basta de tanta mentira infundada. Aquí, el desarrollo viene de la agricultura sagrada, de los bosques verdes y del agua desbordada. Por eso gritamos, nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa.